Yo soy de Vía Madero, de ahí soy originario, donde hay mujeres hermosas y hombres que trabajan a diario, orgulloso de mi tierra, de mis padres heredados. Vía Madero, puse una agüita que ya has probado, por nombre tiene mezcal, en mi municipio creado, de tu cuargo Michoacán, lo envían para todos lados. Si ibas a Vía Madero, no te olvides de probar, taquitos bien calientitos, de allá por el portal, y si te echaste un taquito, échate un buen mezcal.